Música Ya llega nuestra sección de fitness donde nuestro entrenador Hugo Selemin nos muestra una rutina para ejercitar cualquier parte del cuerpo con pesas Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a nuestra sección de fitness y a nuestro Maga 5 Hoy estamos con Hugo Selemin como todos nuestros programas anteriores Bueno vamos a hablar sobre levantamiento de pesas, en que consta este ejercicio y que podemos fortalecer en nuestro cuerpo Ok buenos días a todos, vamos a hacer como lo acabas de decir un trabajo de levantamiento de pesas Sobre todo vamos a trabajar con la barra olímpica y los discos olímpicos Es un trabajo para gente un poquito avanzada que lleva un trabajo De pronto las personas que han seguido los tutoriales que hemos hecho van a poder hacer esto Es de mucha mucha precaución hoy el trabajo ya que vamos a trabajar con pesos externos, pesos aislados Entonces lo que siempre recalcamos, el calentamiento, el cuidado de las articulaciones, de los músculos Vamos a intentar trabajar grandes partes musculares, las grandes zonas musculares Desde las piernas hasta los hombros, los brazos y el pecho Pero entonces vamos a la recomendación que sea de cuidado Bueno a estas personas que empiezan a practicar con pesas, ¿para qué les sirve? De pronto para fisicoculturismo o para fortalecer algún tipo de músculo específico o todo el cuerpo Ok, no solo fisicoculturismo, podemos trabajar solo simplemente la definición muscular Eso varía en la cantidad de peso que se levante Si nos ayuda, si vamos a trabajar todas las partes del cuerpo Vamos a hacer ejercicios con un solo implemento, muchas partes del cuerpo Queremos romper ese mito, digamos a veces las personas que no quieren aumentar su masa muscular O las mujeres creen que levantar pesas les va a hacer un efecto contrario No, las pesas también nos pueden ayudar para fortalecer los músculos Entonces esa es una de las cosas que queremos hacer Si es una persona que está empezando puede hacer los mismos ejercicios Solo que les damos la recomendación de trabajar con un peso liviano o un peso que ellos puedan movilizar Bueno, ¿qué recomendaciones principales a la hora de levantar una pesa debemos tener aparte del calentamiento previo Y pues también del peso que podamos manejar? Muy muy importante el peso y lo otro es la técnica La técnica es el mejor seguro para nosotros garantizar que no se va a sufrir ninguna lesión Ni ningún músculo o articulación se va a ver afectada ¿Algún equipo que pueda proteger el cuerpo también? ¿Alguna faja o algo? Si tenemos la técnica adecuada no va a ser necesario Pero si queremos aumentar la protección existen las vendas para las muñecas Las vendas de rodillas, las fajas, los cinturones de levantamiento de peso Bueno, también es importante recomendarle a las personas que a la hora de terminar un ejercicio Hagan un calentamiento también post de ese ejercicio ¿Cuál es ese calentamiento que deben hacer nuestros televidentes también en sus hogares A la hora de terminar un ejercicio? Claro que sí, la vuelta, la calma o el enfriamiento es muy importante Estirar, es más importante estirar al final que al principio Entonces para recuperar los músculos que trabajamos Entonces darle amplitud y darle recuperación a los músculos que trabajamos Y bajar el ritmo cardíaco con una caminata y un muy buen trabajo de respiración Bueno Hugo, una invitación a todos nuestros televidentes ya para terminar Números de teléfonos también y dónde están ubicados ustedes en las redes sociales Y también en el establecimiento donde pueden acercarse a hacer su entrenamiento funcional Claro que sí, los invitamos a todos los hipaquireños Y a las personas que se quieran animar a hacer una forma diferente de ejercicio En la calle 4ta número 1423 en el barrio San Pablo Nos se pueden comunicar con nosotros por las redes sociales Como traininglife.zipaquirá en Instagram y en Facebook Y al número telefónico 32477 3849 Bueno y a todos nuestros televidentes los invitamos a que vean este ejercicio De levantamiento de pesas que también es muy importante para todo nuestro cuerpo Muy bien, entonces vamos a iniciar con nuestra sesión de levantamiento de pesas O ejercicios de levantamiento olímpico Vamos a hacer una serie de ejercicios empezando con el tren inferior o la parte de las piernas El primer ejercicio que vamos a trabajar es un peso muerto Es un trabajo con una pequeña semiflexión de las piernas y flexionando el tronco Este trabajo nos va a ayudar a fortalecer la parte posterior de las piernas, el isquiotibial y el glúteo El siguiente ejercicio que vamos a trabajar es una sentadilla Entonces que nos ayuda a trabajar la gran parte de nuestro tren inferior De las piernas, cuádriceps, aductores, gastronemios Simplemente es una flexión profunda de piernas y una extensión total de las mismas Apoyamos por seguridad el peso en la espalda y llevamos todo el cuerpo hacia abajo y extendemos arriba El siguiente trabajo que vamos a hacer es un trabajo combinado de piernas Para darle énfasis al cuádriceps, a la parte anterior de la pierna y el glúteo Ubicamos un pie adelante y el otro atrás Y hacemos una flexión de las piernas Llevando la rodilla de atrás hacia el piso y la de adelante en flexión Recomendamos cuidar que la rodilla no pase la punta del pie Estos tres ejercicios los podemos trabajar para el tren inferior o las piernas Ahora vamos a realizar trabajos para el tren superior Vamos a empezar por un músculo pequeño que son los hombros Entonces llevando la barra desde la altura del pecho Con los brazos flexionados, un agarre completo de la barra A la parte más superior de la cabeza, extendiendo los brazos completamente Entonces este trabajo es conocido como push press o empuje de la barra El siguiente trabajo que vamos a realizar es un trabajo de alones o de remo con la barra Semi flexionando las rodillas con el pecho mirando hacia el piso Mantenemos los brazos extendidos y llevamos la barra hacia el pecho Flexionando los brazos y llevando los codos hacia atrás Esos trabajos, esos ejercicios que acabamos de hacer Hacen parte de los trabajos básicos o de un grupo muscular en específico Ahora vamos a realizar unos trabajos combinados donde vamos a intentar incluir tanto el tren inferior como el tren superior El primer ejercicio es conocido como jerk o levantamiento Que es llevar la barra desde el piso hasta los hombros haciendo dos movimientos Entonces vamos a juntar el primer ejercicio que es el llamado peso muerto Y luego llevamos la barra con un alón de los codos hacia el pecho El siguiente ejercicio que vamos a realizar es un poquito más complejo Es una combinación llamada clean and jerk Que es el levantamiento que acabamos de hacer Con la elevación total de la barra y la extensión total de los codos arriba de la cabeza Llevamos al pecho y en un segundo tiempo extendemos Entonces lo volvemos a hacer Llevamos una semiflexión de las piernas Llevamos la barra al pecho Y extendemos totalmente los brazos Para extender los brazos arriba utilizamos un poco el impulso de las piernas Otro movimiento que vamos a realizar es un poco más complejo Requiere un poco más de entrenamiento Pero con un adecuado proceso metodológico lo podemos completar Es conocido como uno de los ejercicios más complejos del levantamiento olímpico O del levantamiento de pesas que es el snatch Es un levantamiento directo desde el piso A la altura, a la máxima extensión de las brazos arriba de la cabeza En comparación al anterior que lo trabajábamos en dos tiempos Este es un solo tiempo Se lleva la barra desde el piso hasta arriba de la cabeza Con un solo alón, extendiendo las piernas Y llevando los brazos arriba del cuerpo Es importante mantener la espalda recta, el abdomen contraído Las piernas y los hombros totalmente fuertes Entonces recomendamos mucho la técnica de estos ejercicios Cuidar la posición sobre todo de la espalda, la postura del abdomen Y cuidar las articulaciones Gracias por ver el video Gracias.